Bueno, vamos como todos los viernes a escuchar el análisis sobre la realidad política de Guanajuato que nos presenta Adolfo Ponce de la Garza. También lo puede usted leer en la página de Zona Franca, pero aquí lo escuchamos en vivo. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos quienes hacen mi favor de escucharnos o de vernos por vía internet. Oye, cuando dicen que ya nada puede ser peor, surge otra cosa. O sea, después de la derrota electoral del PRI en Guanajuato que tenía ahí cuestionado al dirigente Santiago García López, de pronto explota este escándalo del fraude con vivienda que hicieron algunos, bueno, pues son diputados electos, su estado mayor, diría yo, personas muy allegadas a Santiago García. Fito, ¿cómo estás viendo? Fíjate que es algo muy preocupante, pavoroso, inclusive viendo las declaraciones y analizando las declaraciones que hace el coordinador de los delegados federales y el propio delegado de la sede de Dato. Sede de Dato, sí. Sí, exacto. Para decirle, señores, pues es que incumplieron hasta por todos lados. O sea, nosotros ni siquiera siguen un procedimiento, es más, nosotros ni siquiera los tenemos registrados como personas de trámite, ¿no? Como un fraude maquinado, pero... Fue un fraude maquinado y esto, bueno, pues un fraude, hay que ver, es cierto, el fraude se debe de perseguir o se va a perseguir en base a una denuncia. Hay que ver cómo vienen esas denuncias, ver cuánto tiempo va a actuar el impartidor de justicia estatal, manejado y en este caso le corresponde al PAN. ¿Y cómo van a manejar? ¿En qué va a quedar todo este asunto? A ver, y no debilita mucho a que tres de tus diputados, los números uno, dos y tres de la lista, tengan que dar la cara por esto, estar en manos de la Procuraduría de Justicia. Y son de la oposición, pues bueno. Es que se puede prestar a todo, Arnoldo. Se puede prestar a que la misma Procuraduría integre los expedientes, los tenga a la mano. Y luego los negocia. Y los negocia, digo, ¿con quién? Bueno, pues con el, los puede utilizar el PAN como un bozal. Una espada de Damocles. Exactamente. Entonces ahí los va a tener, ¿no? Y tiene a tres de su oposición, no para conseguir votos, porque no los necesita para la votación, sino simple y llenamente para… Bajarle el tono al debate, Fito. Y bajar, y a la oposición, maniatarla y tenerla, ahora sí que… Digo, de por sí, ¿no? Porque tampoco vemos un PRI muy combativo en este momento. No hay una capacidad, ahora sí que tú dijeras, va a ser una fracción fuerte, no, yo la veo, es una fracción débil y con esto pues todavía muchísimo más débil. Bueno, el tema está empezando, las denuncias están empezando a surgir, esto todavía le queda, todavía le cuelga mucho. Y hay un nuevo escenario nacional, ayer tomó posición Manlio Fabio Beltrón, es que, ¿qué puede pasar? Un dirigente además que, como todo el mundo lo conoce, es un agente de convicciones y que sí toma decisiones. Bueno, ahí es donde va a venir la contraparte, ¿no? Son dos Pris los que estamos viendo. Un PRI aletargado, un PRI envuelto en una serie de, ahora sí que de presuntos delitos, envuelto en compadrazgos con un comportamiento muy extraño, que es el de Guanajuato, y un PRI que, si lo analizamos desde la perspectiva de la toma de posición, de la magnitud, la fortaleza con la que se presenta Manlio Fabio, y conociendo cómo actúa Manlio Fabio, va a tener que empezar a tomar cartas y las va a tomar cartas desde hoy. Te aseguro que el tema de Guanajuato está sobre la mesa y lo vamos a sentir muy pronto, porque, aparte, ¿qué sucederá o qué sucedería si estas denuncias que esa empresa empiezan a formar toman curso y, ya vimos el caso hoy en la mañana en México, se presenta a un diputado electo a regar las fotografías, a recoger su credencial y saliendo de... Lo detienen. Lo detienen. Entonces... Ese parece más un ejemplo para una alcaldesa que conozco. Bueno, entonces, hay que ver... Sí, pero ahí en ese caso todavía no hay denuncias, ni ha habido nada, todavía no termina ese mandato como tal, pero sí puede suceder en los diputados locales. Que esto se acelere a tal nivel que las órdenes de prensión las saquen y me las actúan antes de tomar posesión, porque es cierto, tomando posesión ellos actúan o tienen un fuero y se vuelve más político el asunto. Entonces, hay que ver qué escenario es en el que va a jugar, ¿no? Y la Procuraduría y el Gobernador van a ser parte importante en este asunto. Pero definitivamente viene a aumentar la debilidad de la gestión de Santiago García López de esta etapa final, ¿crees tú? Mira, yo creo que... ¿Puede conducir a los periodistas en estas condiciones todavía? Yo creo que Santiago ya desde hace días dejó de ser el presidente, funcionalmente hablando, ¿no? Bueno, tiene un membrete y el cual no debe tardar mucho en que se lo quiten, pero ya funcionalmente ya dejó de ser porque ya no existe. ¿A quién manda? Esa es la gran pregunta. Sí, creo que ni a Pepe Huerta, más bien parece que es al revés. Bueno, entonces, pues ya deja de ser. Y esto, los reflectores y las luces de alarma las encendieron y está sobre la mira, no nada más desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva legal que puede tener implicaciones. Y eso ya raya, se pasa a otro nivel, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, Fito. Vamos a ver, hay otro implicado del cual no hemos dicho nada, el senador Gerardo Sánchez. Es evidente que algunos de estos programas federales bajaban por su conducto, independientemente del mal uso que se hizo después, ¿no? Bueno, y estamos hablando que es al final de cuentas el responsable de toda esta gente, ¿no? Porque él es quien realmente es su grupo político, ¿no? Apoyado por, en este caso, Bárbara Botello y ya nada más, pero al fin. ¿No se irá a deslindar Bárbara Botello, que ya tiene con sus propias cuitas como para cargar estas otras? ¿Se ha deslindado al revés? ¿Le dio un espaldarazo en una declaración? No, no, esto fue antes del tema de la vivienda. Bueno, fue, pero hasta ahí está, y ahorita no se ha deslindado. Lo último que tenemos es un espaldarazo a Gerardo. Entonces, el tema ya subió y escaló a primer nivel, y ella no ha dicho, oigan señores, le retiro mi apoyo, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que ver, tenemos que, antes de una coyuntura, ¿no? Ayer, Manuel Fabio ofrecía un partido diferente, un partido donde se iba a escuchar, donde se iba a ver, pero también nos iban a dejar, ¿no? Entonces, ofrecía un nuevo nivel y estilo de política moderna y dinámica. Hay que ver cómo va a contrastar ese mensaje ya en la operación, y hoy tenemos el caso Guanajuato, donde estamos viendo un partido que es el que no les gustó a mucha gente y nos llevó a la derrota electoral en el 2000. Y que confirma las peores suspicacias que teníamos sobre este partido. Así es. Entonces, tiene que empezar, el buen juez por su casa empieza, y supongo yo, y que lo vamos a empezar a ver pronto. No, te refieres a Beltrones, porque aquí no hay buenos jueces. No, 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 me refiero desde la instancia nacional. Te leemos pronto en la página de Zona Franca. Estás escribiendo en este fin de semana, ¿verdad? Perdóname. Escríbes en estos días. Sí, yo debo de publicar mañana quizá, al respecto. Bueno, ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y buen fin de semana. Igualmente. Adolfo Pons de la García, su comentario el día de hoy. Vamos a Biosalud.